Es más fácil decirlo que hacerlo O como dicen en mi pueblo Del dicho al hecho hay un gran trecho ¿Cuántas veces no hemos escuchado esta frase? De nuestros abuelos, abuela De nuestro padre, de nuestra madre De un amigo, de tu novia Slash novio, de algún compañero Alguna persona Un maestro, un experto Lo cierto es que la hemos escuchado Bastantes veces, o al menos yo sí Y no la comprendes Lo comprendes hasta que realmente lo experimentas Como todo en la vida Y la frase realmente es cierta Desde lo más sencillo hasta lo más complejo Y para esto tengo dos historias perfectas Personales obviamente Y que te voy a platicar y al final daremos Una conclusión de todo esto La más sencilla y que recientemente me pasó Fue camino a una entrevista de trabajo Yo era sumamente Consciente de la distancia que había De mi casa al lugar de la entrevista Obviamente tomé mis debidas Precauciones porque yo soy una persona así Recuerdo haber repasado el plan varias veces Ya que había pasado mucho tiempo Desde que yo había ido hacia allá O al menos en transporte público La idea era sumamente sencilla Tomar una ruta Luego la segunda ruta Y llegar Sencillo, ¿no? Qué equivocado estaba Recuerdo de hecho cuando salí de mi casa Que iba en mi mente pensando Creo que voy a llegar demasiado temprano A ver qué se me ocurre hacer allá Para perder el tiempo En lo que es mi entrevista El punto es que llegué Al lugar de la ruta Y pasaron dos camiones Ninguno me levantó Hasta el tercero Para esto ya había perdido 30 minutos De mi tiempo Del que ya tenía presupuestado Para llegar hacia allá Pero igual alcanzaba a llegar Justo a tiempo Pero alcanzaba a llegar Es que me acuerdo y me da mucha risa Después llegué a la mitad del camino Y el camión se descompuso En fin Total Obviamente nos bajaron de la ruta Y nos pasaron a otro camión Para mi sorpresa Cuando abordé la unidad Y esta arrancó Me di cuenta que no era la misma ruta Que había tomado en un inicio Lo bueno es que iba hacia el mismo destino Que yo iba Entonces no hubo tanto problema Pero yo en mi mente ya estaba preparadísimo Para perder más tiempo Y para improvisar Porque obviamente soy rapero Slash intento de freestyler Vivo para improvisar Saludos Stuart Total Que llegué al punto Donde tenía que tomar la segunda ruta Y recuerdo Que esa ruta pasaba mucho más seguido De lo que pasaba la anterior que tomé Pues no pasó tan seguido Como yo esperaba Y para no hacerles el cuento largo Llegué tarde al lugar de la entrevista ¿Ven? El plan era sumamente sencillo Pero la ejecución fue una aventura Para mi segunda historia Y que tiene que ver un poco más Con la reflexión a la que llegué El plan era sencillo La idea era sencilla El ejecutarlo es lo complicado De nuevo ¿Cuál era esa idea? Emprender en internet Navegando por YouTube O leyendo blogs O leyendo cosas ¿Quién nos ha encontrado con la típica pregunta? Pregunta Vuelvete rico Y tu propio jefe Emprendiendo en internet Con X cosa Ya sea freelancer Vendiendo X cosa en internet Aprobando apps Haciendo videos para YouTube Haciendo streaming en Twitch O en cualquier plataforma Para streaming Obviamente Haciendo blogs Y monetizándolos con Google AdSense Incluso el programa de afiliados Etcétera, etcétera ¿Quién no lo ha escuchado? ¿O quién no lo ha leído? Al menos una vez El punto es que hay un sinfín de cosas Para emprender en internet Y claro Quien te lo dice Lo dice muy sencillo Pero realmente Sumamente complicado Y es sencillo Porque ellos Ya lo lograron Y realmente Si se puede lograr hacerlo Por lo cual No están mintiendo del todo Pero te va a costar Mucho más Y mucho más De lo que ellos te dicen Y de lo que tú crees Porque obviamente Pueden hablar sumamente bonito Y decirte Toma estas herramientas Haz esto Y pum Eres un bombazo Pero ¿Cuántos no lo hemos intentado? Al menos en YouTube En mi experiencia ¿Cuántos no hemos intentado Hacer video reacciones? Hacer gameplays Hacer todo lo que se supone Que los demás hacen Y a ellos les funciona Y a ti no Un poco tonto ¿no? Pensar Que todo así Es tan sencillo En fin ¿A dónde quiero llegar Con todo este análisis Y toda esta reflexión Y todo este balbuceo Que acabo de decir Que al final de cuentas Hago este video Para ayudarte a ti A reflexionar En base a mi capacidad Para poder reflexionar A este tipo de cosas Inclusive Y hablar de muchísimas Muchísimas cosas En serio Y a la virtud Capacidad Actitud Que supuestamente Dicen mis amigos Que tengo Para ayudar a los demás Volviendo al tema Quiero que te des cuenta Que la vida No es tan fácil Como crees que es Realmente Que la vida No se te regala Absolutamente Nada Y que las cosas Por muy sencillas Que puedan Llegar a parecer ser No lo son Si eres una persona mayor Seguramente Ya has llegado A esta conclusión Y ya Lo has vivido Ya lo has experimentado Y me darás la razón Pero si eres joven Hermanito Si eres joven Créeme Te va a ayudar Utilízalos Para analizar Y reflexionar Y sé que esta palabra La he utilizado Muchísimas veces Pero por algo Es una de mis palabras Favoritas Reflexionar Siempre Reflexionar Vaya que he utilizado Esa palabra En los últimos dos minutos Pero realmente Es que me gusta demasiado Y acostúmbrate Si recibes este tipo de videos Porque la vas a escuchar Seguramente Muy Muy Seguido Ya sea En los videos Que suba O cuando platiquemos Porque realmente Podemos platicar Tú y yo Tanto en mis redes sociales O aquí mismo En este video En algún comentario Que quieras dejarme Pues yo acudiré A ese llamado Con mucho gusto Para poder ayudar Platicar Y intentar Reflexionar Y intentar reflexionar Y intentar reflexionar Juntos Ven De nuevo La palabra reflexionar Salió a la luz En fin Para este punto Quiero que me veas A los ojos Ya sé que los tengo feos Pero veme a los ojos Y recuerda En lugar de seguir hablando Y soñando Que realmente se vale Tienes que salir Y ver Que la vida no es sencilla Pon acción en tu vida O en las cosas Que vayas Y quieras hacer Pero que tengas Muy en cuenta Que te enfrentarás A problemas Que te harán Querer desistir No lo hagas Y por favor No desistas Solo comprende El verdadero valor Del esfuerzo Aprende de los errores Disfruta el camino Y los tropiezos Que hay en él Saborea la victoria Que tienes frente a ti Cuando llegues A esa meta Que te pusiste Voltearás Hacia atrás Y muy probablemente O llorarás O reirás De todo Lo que aprendiste En el camino Y de la persona Y de la persona Que ahora eres Gracias a ese esfuerzo A la madurez Que has adquirido Llega al hecho Y ahora sí Después hablas Vale Esa reflexión Se me ocurrió Así de la nada En una idea De hecho fue Cuando hice lo de Cuando fui a lo de La entrevista de trabajo Y realmente A veces creo Tener buenas ideas Solo que no las escribo Ni las plasmo Bueno A veces en canciones Cuando estoy enfrente De la computadora Pero normalmente Se me ocurren Cuando estoy fuera De mi casa Y no se me ocurre Agarrar el celular Para poder escribir algo Y no tengo Un lápiz Ni papel A la mano Entonces pues Tampoco es como Que lo puedo hacer Pero esta vez Quise hacer algo diferente Esta vez sí Quise atreverme A hacer este tipo De cosas Porque me encanta Bastante La palabra reflexionar Analizar Y sobre todo Crear un espacio Para poder ayudar A personas Que tengan algún tipo De problemas Porque realmente Yo los he tenido Y hay veces Que simplemente Uno quiere escuchar O al contrario Simplemente quiere Escribir O quiere Quiere hablar ¿Vale? Entonces para eso Hice este tipo De cosas Para tener un espacio Así Si tienes algún problema Pues puedes dejarlo En los comentarios Y yo pues Con mucho gusto Acudiré Así que realmente Este tipo de reflexiones Quería plasmarlas Y no solo decirlas Sino hacerlas ¿Vale? Entonces por eso Es que decidí Hacer este tipo De contenido Que no sé Si funciona En este canal Pero bueno Lo intentaré Si no Nos mudaremos ¿Vale? En fin La verdad es que Espero hacerlo bien La verdad Me dio bastante Va a cenar tonto Porque me dedico A video reacciones Pero tener la cámara Así enfrente Y no tener un video Es como que muy complicado Para mí todavía Y si me costó Un poquito Así que espero Haber podido Plasmar lo que necesitaba Y si no Pues lo tendré Que volver a hacer Hasta que me salga No hay ningún problema No importa la aventura El punto es hacerlo Ya lo dijimos Pero bueno Si el video te gustó Deja tu like Suscríbete Si no estás suscrito Activa la campanita Para que YouTube Te avise cuando yo subo video Recuerda que en este canal Se ven video reacciones De Freestyle y Rap Pero intentaré Que los viernes Sea un poco Temático Como este tipo de videos Y pues nada Ir creciendo un poquito más Y pues nada Suscríbete Deja tu like Sigue en mis redes sociales Por si quieres platicar Comentar O ampliar el conocimiento Y reflexionar un poco Entre tú y yo Pues ahí están Mis redes sociales En la parte de descripción Si te gustan Si te gustan los videojuegos Pues te dejo mi canal De Twitch Para que vayas Y lo cheques Porque de lunes a viernes Estoy haciendo streaming A las 8 horas México Y también podemos hablar Por ahí Así que no hay ningún tipo De problema Para contactar conmigo Hay demasiadas cosas Hay demasiados lugares Inclusive aquí mismo Puedes dejar tu comentario Y hablar 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 Que para eso Nos dieron ese don De la comunicación A los seres humanos Así que Pues nada Yo me despido Por el momento Reocinante Recordarte que te veo El siguiente video Bye Por cierto Si llegaste hasta esta parte Del video Quiero que me ayudes Si eres Suscriptor del canal Y me digas Si te gustan Este tipo de contenido Y lo puedo llegar A seguir subiendo O Preferirías Que fuera Aparte De este canal Abrir otro De este tipo de cosas Diego Me podrías ayudar Con eso Gracias